¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Pero mientras los trabajadores dormían llegó un enemigo del dueño Sembró cizaña entre el trigo y se marchó Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga Apareció también la cizaña Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió De seguro lo hizo un enemigo mío Ellos le dijeron ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le contestó No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquen también el trigo Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha Diré a los cegadores Arranquen primero la cizaña y átenla en gavilla Para quemarla Y luego almacenen el trigo En mi granero Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de San Mateo Hoy mantiene esa bellísima tónica Y ese discurso tan profundo de las parábolas Del grano y del trigo y de la siembra Y que tiene que ver justamente Con el valor y el significado De la palabra sembrada en el corazón Y que es al fin también El grano de trigo de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es la que como trigo Una vez inseminado y una vez enterrado Produce la espiga Y la espiga produce justamente Todos los granos que van a constituir Después la masa de granos Con la cual molido se va a realizar la harina Y la harina con la cual se va a hacer el pan Que es justamente La función del pan eucarístico Cuando nosotros sabemos Que en la última cena Nuestro Señor Utilizó el pan de trigo Ásimo Y lo consagró Y nos lo dejó Como presencia continua Del sacrificio perpetuo De su cuerpo y de su sangre Y por eso nosotros vemos Que todas estas parábolas Giran alrededor del trigo Del pan Y de todo lo que es El significado eucarístico pascual Que el Señor ha querido dar Tanto en la antigua alianza Con Basado en el En el sacrificio Ofrecido a Dios Como Dios le había pedido a Moisés ¿Verdad? Con tomar la sangre Ponerla en vasija Y derramarla sobre el altar La otra mitad Y así De esa forma Poderlo honrar A él Y darle lo mejor De las doce tribus Pero Así nos recuerda La primera lectura Del libro del Éxodo Por eso también El Salmo de hoy 49 Dice Ofrécele al Señor Tu gratitud Claro Es una acción de gracia Eucaristía Que quiere decir Acción de gracia Pero el Señor Con esta parábola Del trigo y de la cizaña Quiere decir algo Muy importante Que Inclusive Dentro del misterio Que él Ha dejado Para nosotros El enemigo Pone Su mano Entonces Siembra de noche En la noche De la pérdida De la fe Por la causa Del pecado Siembra La La cizaña La cizaña Que todo elemento Que rompe La acción de gracia Rompe el crecimiento Del trigo Y no le ayuda Al trigo Al crecimiento Pero tampoco Lo puede impedir Y ahí donde Nosotros vemos El significado Profundo Que el Señor Quiere transmitirnos A nosotros Con esta parábola Que aún Dentro del misterio De la iglesia Nosotros podemos Ver como El misterio Del maligno Se hace presente Así como El misterio De juda El traidor Se hizo presente Desde el comienzo Entre los doce Elegido Allí también Está presente La acción Del mal Que busca De destruir La El significado Profundo Del sacrificio Oblativo De nuestro Señor Jesucristo De su cuerpo De su sangre Con la transformación Del pan Y del vino Y por eso Nosotros sabemos Que hasta el final Va a mantenerse Esa lucha Eso es lo que nos quiere decir La parábola de hoy Que hasta el final Que será el tiempo De la cosecha Es que nosotros Podamos ver La liberación Total De esa semilla De cizaña Y de esa mata De cizaña Que son como el monte Y que buscan De ahorcar Y de impedir El crecimiento De la espiga De trigo Para nosotros Tiene un significado Profundísimo Es la cosecha La cosecha Que es la fiesta De la cosecha Que tiene que ver También con la fiesta De Pentecostés Que es la fiesta De las cosechas Para el pueblo judío Y que coincide A los 50 días Después de la Pascua De la resurrección De nuestro Señor Coincide con El envío Del Espíritu Santo La cosecha Es justamente El envío Del Espíritu Para que el Espíritu Pueda producir Todos los frutos Necesarios Para que Nosotros podamos Participar De la mesa Del Señor Podamos Participar De esa acción De gracia Al Señor Por haber recibido De su único Hijo Nuestro Señor Jesucristo En su cuerpo En su sangre La salvación El sacramento Eucarístico Es justamente La plenitud De la palabra Acepten Dócilmente La palabra Que ha sido Sembrada en ustedes Y es capaz De salvarlos Dice la carta De Santiago En el antífono De hoy Y por eso Nosotros Comprendemos La clave Con la cual El Señor Nos está hablando Dentro de esta Bellísima parábola Del trigo Y de la cizaña Es tiempo Para saber Frutificar Madurar Es tiempo Para hacer crecer Es tiempo Para sembrar Es tiempo Para cosechar Es lo que El Señor Tiene previsto Para la salvación De la humanidad Y para el tiempo De la iglesia Tiempo necesario Y útil Para que todos Los hombres De buena voluntad Puedan llegar A Dios Y participar Del misterioso Banquete De aleluya Y de gloria Al cual Todos estamos Invitados Que es el banquete De la boda Del cordero Del cordero Como nos recuerda Bellísimamente El libro Del apocalipsis Queridos hermanos El Señor Nos ofrece La salvación El Señor Nos ofrece El camino De la vida El Señor Nos ofrece El verdadero Alimento La verdadera bebida Con su cuerpo Y su sangre Pero para que Todos nosotros Podamos ser El cuerpo Y la sangre De Cristo Participando en ello Porque todos somos Parte y miembro En plena comunión Con Él Y entre nosotros Que nos unimos A Él Y entre nosotros Y entre todos Los hijos De Dios Que han recibido Y que mantienen La unión plena Por la palabra Hecha carne Es tiempo También De preparación Es tiempo De purificación La cizaña Quiere Limitar Atardecer Destruir Y pues Si quisiera Eliminar La acción Maravillosa De la siembra De la palabra Que se hace Palabra viva Eucarística Sacramento De vida eterna Para con nosotros El Señor Lo ha dicho Que Él Volverá Y volverá Para que Todos podamos Participar Del banquete Nupcial Y todos podamos Darle gracias Señor Por los frutos De justicia De paz Y de libertad Y de autenticidad Que toda persona Toda familia Toda comunidad Y todo pueblo Y toda la humanidad Se merece Pero para eso Queridos hermanos Hay que saber Luchar Y vivir Con vida espiritual Y corporal El camino Que el Señor Nos ha indicado Siembra Y cosecha Tú también Con Él Amén 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 Amén